Mi mamá me apoya mucho, ¿sabes? Mi mamá al principio decía como de, no, pues, échale más ganas a la escuela, esto no te va a dejar, y así. Y ya cuando vio que sí empezaba a ganar, empezaba a hacer constantes, y me puso toda su confianza. Yo siento que ascendieron quienes tenían que ascendir, ¿sabes? O sea, siento que es algo muy legal, por lo mismo distribuyen los puntos de FMS en tantos estados. Ya no es como que vaya a ser favorito en todo. Ah, entonces ya, igual que Maki tienes el mismo récord, ¿no? Sí, igual el artesano tiene el mismo récord, creo que Sony tiene el mismo récord. Los boletos de ida salieron totalmente bien, volamos sin ningún problema. Pero cuando nos íbamos a regresar, no pasaban los boletos. Decía que él no los tenía, que no los había sacado, que lo aguantáramos. Estábamos en el aeropuerto y nos dijo, aguántenme dos horas. Lo aguantamos dos horas y no. ¿Nada, no? Nos dijo, aguántenme tres horas. Va, pero aguantamos tres horas y tampoco. El chiste es que nos aventamos 28 horas en un aeropuerto. No, mami. Ey, yo, ¿qué pedo? Banda de micro abierto. Yo soy Katrin y seguimos con las entrevistas, güey. Esta vez con Majestic. ¿Cómo mandas? Ey, qué onda. Muy bien, todo chido, todo cool. Siempre pregunto a la banda, ¿por qué soy KJ? ¿Por qué Majestic, güey? Pues, Majestic me puso así un carnalito con el que yo me juntaba antes, ¿sabes? Acá no rapeaba, ni él rapeaba, ni yo rapeaba. Pero una vez me dijo Majestic y ya a todos mis amiguitos les gustó. A mí me gustó. Y dije, ah, pues me lo voy a quedar, ¿no? Pero sí, claro, por lo de 57. Yo igual, güey, me han escuchado, me han dicho mucho eso. Sí, lo de Rico Muerto, ¿no? Ajá, güey. Pero, no, de hecho, es antes de que yo empezara a rapear y todo. Ya cuando fui a mi primer evento y me dijeron, tú, IKJ, ya no sabían tener IKJ, ¿sabes? Y como, ¿cómo te dicen? O sea, Majestic, J, un J. Y así. Tu nombre es real, güey, ¿y tu edad? Mi nombre es Oscar Vázquez Díaz y mi edad son 18 años. Ah, 18, güey. No, mami, estás morrida. Para ser chiquito. ¿De qué zona eres? Soy del sur de la ciudad, de ahí por la caseta de Cuernavaca. ¿Por C.U.S.P.? Más lejos todavía. ¿Cómo empezaste en el rap, güey, en el freestyle? En el free... Pues yo tenía un amiguito que improvisaba. Ese güey era la camula. Era toda la mentira. A veces él me dijo a mí que escribía rolas de un rapero formosito de aquel entonces. Cosa que era mentira. Pero improvisaba eso, sí, improvisaba. ¿Queda dos, tres o chiquito? Ah, no, pues más o menos. Más o menos. Nunca decidió, nada más como que él me metió y dijo yo no quiero rapear, ¿sabes? Y ya fue eso. Más que nada conocí el free por él. Después de unos años, no, como de unos, dos años, empecé a encontrar videos de gente venezolana, valipiano. Y ya fue como empecé a ser free. ¿Te metiste, Maduro? Sí. Ah, es que me encantaba, bueno, lo que siempre te tiran, bueno, las batallas del potencia, ¿verdad? ¿Se crees, güey, te jaló o cómo está el pedo? Eh, sí, yo ya llevaba como un añito rapeando ahí por mi zona y en un evento iba a ser juez potencia, yo no sabía quién era el pote. O sea, no me tocó a nadie, a nadie, a nadie. Y ya llegué al evento y me tocó en octavos con trovador. Con trovador me dio un tiro como de cuatro o cinco réplicas y ya al final me terminó ganando él y el pote me dijo, güey, le das bien verga, que acá, acá y le ve y ya. Y yo le dije, ah, Simón, pero la neta sí le dije como de Simón, pero no, porque me quedaba muy lejos, ¿sabes? Sí, quedaba colgada. Sí, quedaba mucha flojera. A una semana de ese evento hubo otro, el que gané, igual era juez potencia y me dijo, qué pedo, ya cae el Simón, Simón, ni tampoco, y ya como a un mes de eso hubieron unas batallas de tercias en revolución y llegué con una tercia que eran compitas de ahí por donde quería y me dice, potencia, qué pedo, ¿qué quieres calar a Bellas ahora si formalmente? Blah, blah, y dije, ah, Simón, Simón, ahora sí le quiero caer. Ya me dijo, le dije, ¿cuándo, desde cuándo puedo ir? Y me dijo, de tu mañana, le dije, va, pues no sé, te veo. Y ya, así fue como me jaló el pote. ¿Y en qué, se puede decir que vives del freestyle o...? Eh, sí. ¿Y en qué momento, qué batalla fue la que ya la banda te empezó a contratar con los eventos? Eh, pues a mí, de hecho, la primera, el primer viaje que yo tuve a otro estado me lo pagué yo. Fue a un evento que se llamaba... Ay, no me llamaban estas feas. Se llamaba... No, no recuerdo, pero era en Querétaro, fue en Querétaro el evento. Este... ¿Las BDM? No, no, esa fue en el año. Sí, mi primer viaje fue a Querétaro y ya perdí en cuartos de final con un bro que le dicen inicial. Y pues ya de ahí estuve como siendo más constante aquí en la ciudad y después me empezaron a llamar así como de cuánto me cobras por venir aquí y aquí, pero solo en la ciudad. Y los primeros, las primeras salidas a otros estados ya pagadas, me las tuve con Enrique Vela. ¿Las primeras igual con Vela? ¿Qué opinan tus familiares, güey, de este pedo? Que vivas del freestyle y así, güey. Pues mi mamá me apoya mucho, ¿sabes? Mi mamá al principio decía como de no, pues, échale mandanas a la escuela, esto no te va a dejar y así. Y ya cuando vio que sí empezaba a ganar, sí empezaba a hacer constantes y me puso toda tu confianza, ¿sabes? Por ejemplo, han habido dos días en los que yo de verdad no tengo ningún peso, perder un evento y me dicen, no, pues, ahí yo te lo pongo. Y ya voy, gano o pierdo y pues te lo pongo y te lo pongo y te lo pongo. Pues te apoyan. Mi mamá me apoya mucho. Mi papá no tanto, pero porque no con mi concurso, te cerca con él, ¿sabes? Bien. De los puntos hablabas. ¿Llegaste a estar en noveno? Pero un rato. Sí, no, de hecho cuando terminó él fue en la... La contabilidad de puntos para FMS me quedé en el jardín. ¿A en el décimo? Sí. ¿Y cómo ves ese pedo? Está muy criticado, una mafia, ¿cómo lo ves? No, yo siento que asentieron quienes tenían que asentir, ¿sabes? O sea, siento que es algo muy legal. Por lo mismo distribuyen los puntos de FMS en tantos estados. Ya no es como que vayas a ser favorito en todo, ¿sabes? A lo mucho te tocan algunas competencias en tu ciudad y hasta ahí. Pero sí, yo creo que asentió quien tenía presente. Sí. Sí, la verdad, sí. Así, una anécdota que te ha ayudado a hacer mi culera que te haya pasado. Uy, sí, la mayor, la mayor, la que siempre te cuento. Una vez fuimos a Monterrey, ah, pues lo que te digo de arena. Ajá, güey. Este, pero fue con boletos truqueados, digamosle así. ¿Truqueados? Ajá, o sea, fueron boletos que sacaron aparte, que no los compraron a precio fijo. Yo no tenía planeado ir a Querétaro. A mí su lugar me lo dejó Over. Y Over me dijo, pues pasa con mi nombre al aeropuerto. Ah, ya, güey. Y ya, pero le habían comprado los boletos a un raperito igual de Under. Cacá no es su nombre, ¿no? Pero le compraron los boletos a él. Y ya los boletos de isla salieron totalmente bien. Volamos sin ningún problema. Pero cuando nos íbamos a regresar, no pasaban los boletos. Decía que él no los tenía, que no los había sacado, que lo aguantáramos. Estábamos en el aeropuerto y nos dijo, aguántenme dos horas. Lo aguantamos dos horas y no. ¿Nada, güey? Nos dijo, aguántenme tres horas. Va, pues lo aguantamos tres horas y tampoco. El chiste es que nos aventamos 28 horas en un aeropuerto. No, mames. Pero ahí comías, dormías. Sí, sí, literal. Dormimos y comimos ahí en el aeropuerto. Eso lo sufrimos a Matista, Artesano, Troca, su novia de Troca. Y creo que yo nada más. Sí, creo que nada más nosotros. Ah, y FD. Ah, FD. Me contó algo así el FD. Sí, justo FD. Y eso fue lo que más nos... Bueno, yo creo que es la anécdota que más nos fuí, ¿sabes? Sí, estuvo difícil. Pero terminamos regresando. ¿Y generabas para pagarte? ¿Tenían dinero? Nada más nos quedamos ese día. Fueron 28 horas. O sea, sí teníamos dinero, pero no todos la completábamos. Ah, entonces esperaron solo 28 horas ahí. Ajá, sí, nos esperamos 28 horas a ver qué podíamos hacer. La gente de Monterrey nos ayudó. Hicieron un evento para recaudar fondos de acá. O sea, estuvo super chido. Sí, estuvo muy acogedor, pero sí, fue una chinga. Un día normal, muy común. Cuyo, barras, ¿qué haces? Que no sea de freestyle. Ah, pues es que normalmente me enfoco mucho en esto, ¿sabes? O sea, los únicos días que no hago frías cuando estoy con mi novia, cuando digo, me voy a quedar en mi casa y así. Pero, por ejemplo, yo ahorita no estoy estudiando, trabajo tampoco tengo. Te digo, o sea, gracias a Dios me he podido vivir más o menos bien de esto. Y pues ahí estoy, literal, estoy echando la vuelta. Estoy de vacaciones. Y aparte del freestyle, ¿no? ¿Otra cosa va a dar a...? Pues, entreno en casa. Antes de que empezara todo esto de la pandemia, me metí al gimnasio. Y bueno, me metí como 10 días antes de que dijeran pandemia, cuarentena total. Y pues cerraron el gimnasio, ya no pude seguir yendo. Y así que me fui a entrenar en casa. ¿En algún momento antes de que te llamaran, pensaste en vivir de esto? Sí, la verdad siempre he sido muy ambicioso, ¿sabes? O sea, pero como de la manera sana, me explico. O sea, si me meto a una disciplina, a un deporte, a algo que me interesa, intento hacerlo bien. Aferrarte bien, ¿no? Sí, desde el principio sí tenía la mentalidad de que iba a vivir de esto. Y todavía no vivo perfectamente bien de esto, porque... Pero ya se puede lograr algo. ¿Cuántos premios has obtenido, así, más o menos? ¿Quién sabe, bro? La neta, te mentiría. O sea, sí son varios. Por ejemplo, en la ciudad, he ganado mínimo una vez todas las ligas. Valhalla. Valhalla la gané una vez, Shaolin la gané dos. Fastball la gané tres meses. Las Magna. Las Venom la gané dos, Las Magna la gané uno. Y me quedé en la final de la que iba a mandar a alguien a Perú. Perdí la final contra Vatex. Ah, entonces ya, igual que Magna tienes el mismo récord, ¿no? Sí. Igual el artesano tiene el mismo récord. Creo que Sony tiene el mismo récord. Ah, creo que sí. El Sony Montiel, ¿no? Ajá. Sí, creo. No estoy seguro, pero creo que sí. No, creo que le falta la Magna y ya. Ah, algo... No, creo que ya ha ganado Magna. Pero te digo que sí. Sí, sí me hice el récord. Bueno, pensé que Maquiavélico era el único. Sí, no, el Magna bien bueno, pero ya lo pasamos. Ah, pues... ¿Hasta dónde quieres llevar? El free hasta donde me lleve, ¿sabes? O sea, me gustaría bastante competir en las batallas más grandes. Sí me gustaría bastante, sí lo voy a intentar. Pero en algún momento que tuviera que dejarlo, que tuviera que hacerme responsable a otras cosas, sin problemas. Siempre he hecho de la mentalidad de que el free es algo que disfruto mucho y que me lleve a donde tengo que llevarme. Y de tus batallas más cabronas, creo que es la del póker, ¿no? ¿Con cuál? Póker... Pues batallé con póker de Chile en la final de Shaolin que gané. Una batalla muy pulga, igual recuerdo. Fue contra Filósofo de Colombia en una final de Fat Battles, igual le gané. La batalla de exhibición que tengo contra Metalingüística, Ritter y SNK, igual fue muy buena. Cuando gané BDM regional me gustó mucho, siento que dio un muy buen papel. Sí, en Querétaro dio un muy buen papel y me dio una exhibición contra Lobo Estepario y RC. Porque si no lo tuviera, a la madre se le pierde. Hablando de mi vestimenta no tienes opción, eres un precoz, yo te gano en mi modo veloz. Aparte para vestir tú no estás así muy cabrón, digo, uno se depila en una ceja, pero las dos. Pero las dos es como el ángel y el demonio, esta es Satanás y Dios. Por eso es que atroz, yo soy un chinito, se te quema el arroz. No te metrabes por favor, que no eres tan veloz. Me sorprendió que no dijeras, esta es asesino y huoz. No mames, es que tú sigues pensando que el diablo se apellide Hernández. Ya en la BDM nacional con rap de... Perdiste en octavos. Perdí en octavos con rap de sí, me ganó todo el nervio. ¿Qué te motiva para seguir? Pues las ganas, sabes, me gusta mucho esto. O sea, las ganas que le tengo a seguir rapeando. Por ejemplo, luego llego a un evento y como todo, yo siento que las batallas son circunstancias. Y no siempre vas a llegar en el mejor plan posible. Pero normalmente sí lo hago, normalmente llego relajado, llego tranquilo. Y yo digo, ah, pues vamos a romper nuestra madre y a ver qué sale. Como que me motiva la competitividad, ¿sabes? Aferrarte, ¿no? Aferrarte, ¿no? Aferrarte, ¿no? Buscar nuevos. Es lo cool. Muchas gracias, güey. Viejito, gracias a ti. Tus redes sociales, güey. Mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Majestic-17 en oficial. O en Facebook como Majestic Bastis. Va, güey. Chido, güey. Ya, viejito. Gracias. 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 Gracias.